A las 6 de la mañana, 46 minutos al radar de la política, llegan las noticias políticas en un 2x3. Al final, les tengo lo que les quedé viendo ayer. Pero antes les tenemos al fogoso Jorge Enrique Robledo con una magistral defensa de sus canas. Escúchenlo. Yo tuve una relación cordial con el senador Armando Benedetti a lo largo de estos años. Y él me echaba chistes flojos sobre mi edad. Entonces un día le dije, mire Armando, le voy a explicar en qué consiste la diferencia entre usted y yo. Supongamos, Armando, que usted es igual de preparado que soy yo, que somos estudiosos los dos, que trabajamos muy bien, o sea, que somos unos excelentes ciudadanos, senadores ejemplares. Entonces, ¿dónde queda la diferencia entre usted y yo? En que como usted es 25 años más joven, lo que quiere decir es que usted es 25 años más ignorante que yo. ¿Saben qué me dijo? Me jodiste, viejito, me jodiste. Sin palabras. Hoy Robledo tiene reuniones con profesores y debates en el externado y en Unimpau. Pasamos a la campaña de Lara. Estuvo Mercando en Corabastos, donde expuso su programa de Hambre Cero. Allí propuso no sacar la central de Abastos de Bogotá, generar seguridad en los alrededores y un trueque de alimentos por reciclaje. La gente me recicla en su bolsita blanca, yo le entrego la comida y a mí me entregan el reciclaje, y con eso yo financio ese programa de alimentación, que o sea, Hambre Cero en Bogotá. Es un programa muy exitoso en otros países. Dijo que le encantaba a Mercar, aunque no sabe cocinar. Hoy Lara tendrá en minutos un conversatorio en Camacol y luego estará en el debate en el externado. Diego Molano no para de volantear. Lo único que lo detuvo fue el rurrún de que Laura Sarabia, ex mano derecha del presidente Gustavo Petro, regresaría a la casa de Nariño. Y escuchen la reacción. El primero aclaro es Laura Sarabia. ¿Cuál es su rol en esa tortura y en esas escuchas, en esas chuzadas, que se cometieron contra una de las madres más vulnerables que existen en Colombia? No pueden premiarla sin haber atendido la justicia con la dirección del DPS. Eso dice Molano. Al general Vargas se le vio acucioso pintando baldosas de las llamadas escupidoras. Llevan pintadas 30.400. Y dice que uno de sus propósitos será poner en cintura a los polémicos contratistas de obras públicas que muchos de ellos hacen lo que se les da la gana jugando con nuestra platica. Hoy estará en el debate del externado y lanza la operación Autoridad en el Codito y se reunirá más tarde con representantes de la Reserva. Una pausa en Bogotá y nos vamos a Cundinamarca, pues la candidata Nancy Patricia Gutiérrez le mandó una carta a la Procuradora General Margarita Cabello para que suspendan el proceso de elección de la directora o el director de la región metropolitana. Pareciera que es un proceso de esos que amarran previamente. Ojo, Procuradora, por favor, se requiere transparencia en estos procesos tan importantes para la región de Cundinamarca y Bogotá. Está tenso ese tema. Y otro tema candente es la salud. Se subió el exministro Fernando Ruiz al expreso Galán. Prometen un revolcón en el sector, por ejemplo, con el apoyo de la tecnología que la historia clínica siga al paciente y no el paciente a la historia clínica. Y por fin apareció el candidato Gustavo Bolívar, quien en la red social X le pidió a Galán no desinformar sobre el tema de la financiación de la salud en el país. Carlos Fernando le dijo él. Carlos Fernando, le pido no propague desinformación y miedo a costa de la vida de millones de ciudadanos. No es cierto que estas EPS estén desfinanciadas. Se les está pagando de manera anticipada para que puedan terminar el año. Y el texto sigue. Y Galán les respondió. Escúchenlo. El gobierno debe garantizar la financiación de las EPS, no por protegerlas a ellas, sino a sus afiliados, colombianos como ustedes y como yo. No juguemos con la vida de la gente. La reforma a la salud y las discusiones políticas pueden esperar. Y a propósito de Galán, ahora sí lo prometido. Esto que van a ver no es yo me llamo. No se confundan. El uno es Galindo y el otro es Galán. ¡Presión! ¡Venimos! Hacer la foto... ¿De la adhesión suya? No, todavía no. No sé qué, no sé qué está de mí. Me encantan esos fotógrafos. Yo me pongo aquí. ¿Ya, eso? Dice, ah, no, sí, acción. Retiro mi candidatura y ahí... Ahora sí unas palabras para... Para Fabio. Yo soy Fabio Galindo Oviedo, es mi segundo apellido. Muy bien. Hay unas palabras. No, Fabio, un saludo muy especial. Yo sé que coincidimos en muchas cosas, ¿sabes? Sí, claro, los dos somos actores. No, yo soy galán, pero no es de novela. Yo soy Galindo. Yo soy Galindo. Nunca pude ser galán, pues no por lo bonito, ¿cierto? Me tocó de Galindo. Mucho gusto. Saludos a Manuel. Que les vaya muy bien en la campaña. ¡Bravo, bravo! Después de esto, Galán y Oviedo, el verdadero, se encontraron en Unicentro. Y ese fue el tema del fugaz encuentro. El encuentro erizó a más de uno. Y si les gustó el 2x3 de hoy, el de mañana les va a gustar el triple.